Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo 128 de la telenovela turca Homer Sueños Robados. Comencemos. Recordemos que el capítulo anterior acaba con Levent. Él le repite a Izeke que tiene que hablar con Meriem, saber todo lo que está ocurriendo. Ella es su mejor amiga, sabe cómo lograr que ella le cuente todo. Izeke le dice que sí. En ese momento una recepcionista entra a la oficina de Levent y le dice que el señor Vedat y el señor Tekin están en la sala de reuniones esperándolo. Levent le pregunta si la señorita Meriem también fue y la recepcionista le dice que sí. Todos están en la sala de reuniones listos para iniciar. Levent le dice que está bien, ya irá para allá. La recepcionista se va y Levent le dice a Izeke que ya es hora. Izeke le dice que sí. Ella está dispuesta a hacer todo lo que esté a su alcance por Meriem. Levent le dice que está bien. Él toma su chaqueta y se va a la sala de reuniones. Izeke se queda llorando muy triste y Semil la consuela. El capítulo de hoy comienza con Levent. Él entra a la sala de reuniones y se encuentra con el señor Vedat Yildirim, Tekin y Meriem. Tekin saluda a Vedat y le dice que es un placer tenerlo nuevamente en la empresa y que tanto él como su querida esposa están muy emocionados por los trabajos que realizarán juntos. Vedat le dice que él también está muy emocionado. Todo es mutuo. Vedat mira a Levent y le dice que ahora que ya están completos pueden iniciar la reunión. Todos toman asiento y la reunión inicia. Vedat les dice que antes de iniciar quiere decirles que las empresas extranjeras están haciendo movimientos, cambiando de largo plazo a corto plazo. Tekin lo escucha atentamente y Levent solo mira a Meriem. Él se da cuenta de que Meriem lleva en su mano derecha un pequeño pañuelo, el cual está usando como una pulsera. Meriem de a ratos frota su muñeca derecha. Levent se da cuenta de esto y solo la mira triste. Él sospecha que bajo esa pulsera hay algo, una marca o señal de abuso. El señor Vedat dice que es un gran paso presupuestario y significan grandes ganancias, pero para eso necesitan una buena estrategia. Tekin le dice que tiene toda la razón. No se puede ganar nada en esta vida sin la estrategia correcta y un movimiento consciente. Levent voltea y mira a Tekin. Tekin mira fijamente a Levent. Vedat mira a Meriem y le dice que desde que llegó hay algo en ella que llamó su atención y es ese pañuelo o bufanda que tiene en la muñeca. Hoy en día no es un accesorio usado tanto en el cabello y en las muñecas, así como ella lo lleva. Vedat la felicita y Meriem le agradece. Vedat les dice a todos que todo el mundo hace algo, pero lo importante allí es ser pioneros en todo. Lo importante en los negocios es tener un espíritu emprendedor. Tekin sigue conversando con Vedat y Levent voltea y sigue mirando la muñeca de Meriem, donde esta tiene la pañueleta y que se frota de a ratos. Lo que pasó aquí es que esta es la mano donde Tekin más temprano sin querer le tiró un poco de té en el desayuno. Ella se puso ese pañuelo para cubrirse. Nos vamos a la mansión, vemos a Bajadir en la sala algo pensativo. Melis, quien dejó a Olya en su habitación para que descanse, baja a la sala, ve a Bajadir y él le dice que mandó a pedir que saquen todas las pertenencias de Olya del almacén. Melis le dice que es una gran idea, así ella podrá mejorar y recordar todo de a poco. Bajadir la mira y Melis le pregunta si pueden hablar un poco. Él le dice que sí. Ambos toman asiento y empiezan a conversar. Melis le dice que está preocupada por su hermana, ¿qué deberían hacer para ayudarla? Bajadir le dice que no harán nada, le dejarán todo al tiempo. Melis le dice que quizás deberían buscar un lugar parecido a un lugar de ancianos donde puedan atenderla. Bajadir le dice a Melis que acaso no escuchó lo que les dijo la señorita que llevó a Olya. Ella dijo que Olya recordaría todo más rápido con ayuda de ellos, no hay necesidad de llevarla a otro lado. Melis le dice que está bien, tiene razón. Bajadir le dice que saldrá a tomar un poco de aire. Él sale al patio y Melis solo maldice. Ella quiere sacar a Olya de la mansión para que ésta no recuerde que ella fue quien la empujó por las escaleras. Luego de un rato regresamos a la empresa. La reunión continúa. Semil entra a la sala y les dice a todos que lo disculpen por llegar tarde. Semil toma asiento al lado del event. Vedad les dice que resumiendo lo que está diciéndoles es que hay dos formas de afrontar el mercado extranjero. La primera es ver a las otras empresas esperar que ellos den el primer paso y actuar en consecuencia lo que ellos hagan. Y la segunda es simplemente dar el primer paso y ser pioneros. Semil dice que dar el primer paso genera más ganancia, tiene más beneficios, ya que las demás empresas tardarán en ponerse al corriente. Vedad le dice que es correcto, el pionero siempre tiene más ganancias. Levent les dice que está de acuerdo con todo lo que dijeron y plantearon en esta reunión, pero no quiere dar ningún paso sin antes conversarlo con su hermano Bahadir. Tekin mira al event y le dice que es mejor no perder el tiempo. Tekin le expresa a Vedad que está de acuerdo con lo que está diciendo y que deberían hablar más a fondo del tema. Vedad le dice que está bien. Vedad invita a Tekin a salir de la sala de reuniones. Tekin le dice a Meriem que vaya con ellos, pero Vedad le dice que no se moleste. Él le entrega una carpeta con diseños a Meriem y le dice que puede ir revisándolos. Tekin solo mira a Meriem e incómodo le dice que entonces se quede. Vedad y Tekin salen de la sala y Levent se queda sentado enfrente de Meriem. Semil sale rápidamente de la sala, va a su oficina y le dice a Aizé que Tekin y Vedad salieron de la sala y solo quedó Levent y Meriem. Aizé se alista para ir a la sala. Mientras tanto Levent se queda viendo a Meriem y le pregunta qué le pasó. Meriem evade la pregunta, le dice que quiere hacer modificaciones en algunos de esos diseños, pero necesita la aprobación del señor Vedad. Levent solo la mira y Meriem le dice que a propósito, ¿cómo está Homer? Levent le dice que él está bien. Levent le pregunta a Meriem cómo está ella y ella le responde que está bien. Levent le dice que ayer en la noche cuando ella llamó por teléfono su voz no se escuchaba tan bien. Meriem no sabe qué responder y en ese momento su teléfono empieza a sonar, es una llamada de Tekin. Levent ve esto y se enoja. Meriem contesta la llamada y Tekin le dice que se pregunta qué está haciendo su esposa y ella le dice que está trabajando. Tekin le dice que lo disculpe por haberla dejado sola, pero saliendo irán a cenar a la calle en un restaurante. Meriem le dice que está bien, cenarán por fuera. Levent solo mira fijamente a Meriem. Ella al ver a Levent mirándola solo dice un momento. Ella sale de la sala de reuniones, corta la llamada y se queda parada en el pasillo pensando. Meriem dice que Levent está cuestionándola mucho. Ella, algo nerviosa, se pregunta si Levent se habrá dado cuenta de algo. Aize, quien se encontraba dentro de la oficina de Semil con la puerta abierta, ve a Meriem en el pasillo, corre hacia ella y la saluda. Meriem la saluda y Aize le pregunta si se encuentra bien. Y Meriem le dice que sí, está muy bien. Aize le pregunta si realmente se encuentra bien. El rostro de Meriem empieza a cambiar, ella empieza a ponerse triste y está a punto de llorar. Aize la toma del brazo y le dice que vaya, vayan a conversar. Aize la jala y ambas van a la cafetería de la empresa. Ellas toman asiento y Aize le dice a Meriem que ella no fue a buscarla hoy a la casa, pero no abrió la puerta. Aize le expresa lo que vio, a Tekin atrás de la ventana sosteniéndola y evitando que ella abra la puerta. Aize empieza a llorar y Meriem le dice que no, no fue así, está malinterpretando las cosas. Aize toma las manos de Meriem e insiste. Ella le pregunta por qué se casó con Tekin cuando Levent estaba en prisión. ¿Acaso está casada con él bajo alguna amenaza? Meriem sigue negando todo, le dice que entendió mal todo. Aize le pide disculpas por haberle dado la espalda y le dice que ella entendió bien todo y que no niegue las cosas. Meriem se siente presionada por su mejor amiga Aize y se desmorona. Ella empieza a llorar y Aize con lágrimas en los ojos le dice que por favor le diga qué está pasando. Esta escena no tiene sonido, pero se ve a Meriem con lágrimas en los ojos contándole a Aize todo. Aize queda totalmente impactada por todo lo que le está contando Meriem. Suponemos que le está contando que se casó con Tekin bajo amenaza. Si ella no lo hacía, Tekin le haría mucho daño a Levent en la prisión. Por otro lado vemos a Levent y Semil en la oficina de Semil. Levent le dice a Semil que no sabe bien qué está pasando. Meriem actúa tan bien frente a Tekin. Quizás están equivocando y malinterpretaron las cosas. Semil le dice a Levent que por favor, que guarde la calma. Aize está hablando con ella ahora. Dentro de poco sabrán toda la verdad. Así que sea paciente. Regresamos a la cafetería. Meriem está más calmada y le dice que se casó con Tekin bajo amenazas. Que si ella no lo hacía está segura de que Tekin cumpliría sus amenazas. Aize le dice que no pueden seguir con esto. Acabarán con esto de una vez. Le contarán a Levent toda la verdad. Meriem le dice que no por favor, de ninguna manera. Que prometa que no le dirán nada a Levent. Aize le dice que le dirán a Levent, a Semil e irán a la policía a informar todo. Meriem le pide el favor de que no lo haga. No sabe de lo que es capaz. No sabe la clase de psicópata que es Tekin. Meriem empieza a llorar y le dice a Aize que Tekin amenazó con acabar con la vida de Levent. Aize queda sin palabras, totalmente asustada y sorprendida. Meriem le dice que por favor no diga nada. Aize le pregunta a Meriem entonces qué hará. ¿Acaso vivirá toda su vida al lado de ese maniático? Meriem le dice que no tiene otra opción. Y Aize dice que no entiende. La verdad no la entiende. Meriem le dice que por favor prometa que no le dirá nada a Levent. Aize le dice que Levent y Semil la están esperando, que les va a decir ahora. Meriem se sorprende y muy triste le dice que irá y les dirá que ya sabe todo y que ella es muy feliz con Tekin. Ella ama Tekin y por eso se casó con él. Aize se queda viéndola muy triste y en ese momento la recepcionista entra a la cafetería y le dice a Meriem que el señor Vedat la necesita, quiere hablar con ella. Meriem se seca las lágrimas y sale de la cafetería. El teléfono de Aize suena es una llamada de Semil. Ella va rápidamente a la oficina de Semil. Nos vamos a la mansión y vemos a Olya en su habitación y en ese momento entra Omer. Omer le pregunta si se acuerda de él y Olya le dice que no. Omer le pregunta si se acuerda de su hermana Meriem. Olya responde que no. Omer le dice que extraña mucho a su hermana. Ella se fue de la mansión y se casó con un hombre malo llamado Tekin. Olya al escuchar esto empieza a sonreír. Como les dijimos, Olya en realidad no perdió la memoria. Ella solo está fingiendo. No sabemos por qué Olya está sonriendo, pero debe tener algo en mente y debe estar planeando algo. El capítulo acaba con Aize. Ella entra a la oficina de Semil. Levent se sienta enfrente de ella y Semil también. Ambos la miran fijamente y Aize solo empieza a hablar. Levent mira Aize fijamente y muy atento. No sabemos si Aize le dirá a Levent la verdad, que Meriem está casada con Tekin bajo amenazas o si respetará la promesa que le hizo a Meriem y mentira diciendo que Meriem ama a Tekin. Eso lo veremos en el siguiente capítulo. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.